Mujer, si te han crecido las ideas De ti van a decir cosas muy feas Que, que no eres buena, que, que si tal cosa Que cuando callas te ves mucho más hermosa Mujer, espiga abierta entre pañales Cadena de eslabones ancestrales Ovario fuerte, vi, vi lo que vale La vida empieza cuando todos sean iguales Ángela de guantes Manuela, mañana es tarde Mujer, si te han crecido las ideas De ti van a decir cositas muy feas Cuando no quieras ser incubadora Dirán, no sirven estas mujeres de ahora Mujer, semilla, fruto, flor, camino Pensar es altamente femenino Hay, hay en tu pecho dos, dos manantiales Fusiles flancos y no anuncios comerciales Ángela J Guantes Manuela, mañana es tarde Y el tiempo a premiar Ángela J Guantes Manuela, mañana es tarde Mujer, y el tiempo a premiar Mañana es tarde Mujer, y el tiempo a premiar Mañana es tarde Mujer, y el tiempo a premiar Mujer, y el tiempo a muerte